Hola, ¿cómo están? El día de hoy, bienvenidos y bienvenidas a un video más. Ya tenía días de no grabarles, chicas, y las extrañaba. ¿Cómo están? Hoy, chicas, les voy a estar enseñando mis productos favoritos. Me siento súper feliz con esos productos, me encantan. Siento que mi maquillaje se mira muy, muy bonito. Así que los quiero compartir con ustedes. También tengo unas cositas, chicas, que no es maquillaje, pero también se las quiero enseñar porque estoy obsesionada con esas cosas y quiero que ustedes lo sepan. Vamos a empezar. Antes de comenzar con este video, si tú eres nueva pasando por acá, te invito a que te suscribas para que seas mi amiga. Y ahora sí, vamos a comenzar. Lo primero, chicas, mis zapatos. Bueno, mis tenis, mejor dicho. Ay, están sucios. Bueno, están un poquito sucios porque los he estado usando así al máximo. Son esos tenis que son de la marca Hoka. Se miran así. Bueno, no sé cómo enseñárselo. Nunca les he enseñado algo así. Sí, son mis tenis. Yo normalmente soy size 7,5, chicas, y estos siento que corren un poquito grandes porque ya tengo tres pares de esta misma marca. Este, me fascinan. Súper cómodos, chicas, para... Si tú trabajas parada todo el día, siento que te van a fascinar. Son bastante cariñosos. Esos sí se los quiero más de 100 dólares cuestan. Pero, dependiendo del estilo, porque estos, por ejemplo, me costaron 145. Los otros que tengo entre 140 y 130. Sí, bastante caros. Pero yo trabajo parada todo el día, chicas. Y uso mis tenis para salir al parque con mis perritas. Para, you know, para el diario. Yo uso mis tenis al máximo. Así que no es una... No es un gasto. Para mí es una inversión. Para andar cómoda y para que mis pies se sientan felices. Porque ustedes saben, trabajar parada o ir a correr o ir a caminar al parque es pesada. Especialmente si estás un poquito llenita, ¿no? Acuérdense que los pies nos cargan todo el día. Y si estás pesadita, pues... Imagínate cómo se sienten esos pies. Aquí les voy poniendo los estilos, chicas. Este creo que se llama Challenger. Y están así. Me encanta este color. Siento que parece como una montaña. No sé. Me encanta la combinación. Y tengo otros dos pares que son más básicos. Están súper sucios, chicas. Pero, como les digo, yo los uso. Y los quiero enseñar así porque... Para que miren que en realidad los uso, ¿no? Con los zapatos casi nuevos y decirles... Oh, miren, chicas, me encantan. No. Yo les voy a enseñar aquí, la verdad. Porque a mí me encantan. Estos ya casi me los voy a acabar. Miren cómo está la suela degastada. Sorry. Pero miren. Estos se miran así. Y son básicos. Me encantan estos porque se miran así. Los otros sí son un poquito así como bulky. Como que la suela está un poquito grande. La gruesa. Pero estos son más como... Más bajitos de la suela. No se miran tan... ¿Vieron? Unos zapatos que parecen que traes un ladrillo puesto. No, eso no. Se miran súper bonitos. Estos se llaman... Match, el estilo. Y creo que son los más baratos de los tres que tengo. Pero esos también... Uf, me encantan, chicas. Son súper cómodos. Yo normalmente uso Nike y Adidas, ustedes saben. Pero desde que descubrí esta marca... Uy. Les digo, tres pares. Y aquí tengo el otro. Miren. Estos son los... Este se llama Clifton 9. Clifton 9. Y este es un poquito más gruesa la suela. Pero son bastante cómodos. Así que si te andas buscando tenis nuevos... O has visto esta marca. Porque esta marca es nueva y está por todas partes. Yo, en lo personal, se los recomiendo. Yo a veces trabajo hasta 10 horas parada todo el día. Mis... Otra cosa que no es maquillaje son mis nuevos Crocs. Chicas, yo en mi vida dije... Yo nunca me voy a poner Crocs. Come on. Esos son tan feos. Decía yo. Oh my God. Yo no me voy a poner. Pero ustedes saben que no quieren dar a la moda. Y me los empecé a probar. Y dije, bueno. Tengo unos grises también. Pero esos sí ya están. Que ya no dan una más. Me fascinan, chicas. Y los blancos. Me moría por tener los blancos. Y ya los tengo. No los he usado. Estos sí no porque... No sé. Me da lástima ponérmelos. Pero me encantan los Crocs, chicas. Siento que son... A mí... Te ponen a la moda. A mí... Te ves a la moda con ellos. Puedes ir a la marqueta. Puedes ir al parque. Puedes ir... Bueno... No, al mall no. Siento que es too much. Esos son para los muchachitos jovencitos que andan hasta en pijama en los malls. Pero... Me encantan. Me encantan como para estar en la casa. Para salir al parque, les digo. A ir al mandado rapidito. O así. Cosas, you know. Los shorts que hacemos así rapidito. Me encantan. Ahora sí, chicas. Nos vamos a mover rapidito a los productos de belleza que me tienen locos. Voy a empezar por esta crema. Que es de la marca Emberliss. Así se mira. Esto es una crema hidratante, chicas. Pero me encanta la textura. Me encanta la fórmula. Es bastante gruesa. Y lo que me gusta también, chicas. Es que dice que lo puedes usar como primer. Muchas chicas que son maquillistas profesionales. Usan mucho esta crema. Yo tenía años queriendo probarla. Y finalmente les dije. Bueno, ya. Es hora de probármela para que se me quite la tentación. Y me encanta. Miren, la he usado bastante. Porque la acabo de agarrar. Y ya la he usado bastante. Me encanta. Se las recomiendo al mil. Siento que si tienes la piel seca. Combinada. Combinada. Que si tienes mixta. O si tienes tu piel grasosa. De las tres clases de piel. Te puede funcionar. Me encanta esta crema. Nos vamos a mover a este color corrector. De la marca de Tarte. Chicas. Esto es el shade tape corrector de Tarte. Wow. Me encanta la cobertura. Yo lo tengo en el color peach. Yo estoy obsesionada porque no se me miren mis ojeras. Siento que ha sido el mejor color corrector que yo he encontrado. Me fascina. Aquí les voy a ir poniendo clips de cómo se miran a la hora de aplicarlos. Y van a ver ustedes cómo me corrigen mis ojeras. I love it. Lo siguiente, chicas. Es esta base de la marca de L'Oreal. Que es la True Mash. Esta es la versión nueva de la que se llama True Mash, chicas. Yo la tengo en el color W6. Me encanta. Se ve natural. Siento que me dura todo el día. No es grasosa. No es tan mate. Es un acabado bello. I love it. Miren cómo la tengo de cochina. La uso casi diario. Esta es una base que me gusta para ir a trabajar al diario. Que no se mira pesada. Que te hace ver. Te corrige lo suficiente para que te veas bonita. Sin hacerte ver la piel tan pesada. Siento que es una de las mejores, mejores bases en el mercado. Me encanta. Y me encanta. Y me encanta. Y también, chicas. Me gusta mucho este producto de la marca de LA Girl. Porque siento que a veces tenemos bases ahí abandonadas porque están muy claras o muy oscuras. Este producto, chicas, te ayuda a aclarar tu base. Si tú tienes una base muy oscura y dices, no la puedo usar nada más en el verano. Este, esta te ayuda a quitarle lo oscuro. Le echas un poquito. Yo creo que hoy me pasé. Por eso se mira. Yo creo que sí hoy me pasé. Porque se me mira un poquito más blanca de lo normal en mi cara. Pero una gotita muy pequeñita de esto hace que esta base se mire más clarita. Sin cambiarle la textura ni la fórmula a la base. Me encantan estos productos, chicas. Nos vamos a mover ahora a los polvos para fijar de la marca de Danessa Myricks. Estos que son como en color pink. De estos les hice un review por si lo quieren ver, chicas. Me encanta. Siento que te deja tu parte de acá del ojo bella. Te corrige. Te corrijo los poros y la parte de abajo de los ojos sin hacértela ver tan seca. In love. I am in love. Me encantan, chicas. Ok, los rubores, chicas. Los rubores que me tienen así palpitando mi corazón bien fuerte son estos dos. A mí me encantan los rubores, chicas. Yo me encantan. Me encantan mis rubores. Pero estos dos ahorita yo estoy obsesionada con ellos. El primero es de la marca de Dior de la línea Rosy Glow que se llama Rosewood. Este fue mi menos favorito de los colores que yo tengo. Pero ahorita no lo puedo dejar, chicas. Me encanta. Siento que es un color muy elegante para pieles maduras. Bueno, para pieles jóvenes también, chicas. Este, pero para nosotros ya que no estamos tan jovencitas, siento que es un color hermoso porque, no sé, se ve lindo. No se ve así como, no sé. Tiene un color hermoso, o sea, neutral, rosita, pero neutral, sin ser tan acá, ni tan acá, ni tan allá. No sé qué decirles, me fascina. Estoy enamorada de este rubor. Lo que más me encanta, chicas, es que me dura todo el día. Yo sé que son súper, súper caros, pero te duran todo el día. Me encantan. Esto sí lo necesitas en tu vida. Pídanos de los Santa Claus. Ya viene Santa Claus, chicas. Ya va a venir Santa Claus, chicas. Así que pídanselo ahí. También me están fascinando este, chicas, de la marca de Givenchy. Está súper caro, como les digo otra vez, pero me encanta esto, chicas. Me encanta el color. No soy muy fanática del empaque, pero ya cuando lo tengo aplicado, se me olvida todo lo que batallé para sacarlo de aquello, ¿no? Me encanta, me encanta. Este es en el color Rosaline Lylas. Bello. Me encanta. Ok, chicas. También estoy así fascinada con este bronzer otra vez. Yo tengo muchos bronzers y también es uno de mis productos favoritos usar bronzer porque siento que te devuelve la vida, ¿no? Que perdiste a la hora de aplicarte tu maquillaje, tu base, perdón. El bronzer te revive, ¿no? Pero este, chicas, miren, ya me lo voy a acabar. Y quiero decirles que este es mi segundo bronzer de estos de la marca de Physician Formula, que es el Butter Bronzer, el original. Chicas, miren, me encanta cómo se ve. Siento que tiene un acabado con luminosidad, pero muy, muy bajita. O sea, se ve lindo, se mira muy elegante. Me encanta también, me encantan los productos que son buenos, bonitos y baratos. Aunque ese no sea tan barato, creo que cuesta como $16 dólares, pero si lo comparamos con uno de Sephora, pues olvídense, ¿no? Eso es súper barato, ¿no? Otro producto, chicas, que me está fascinando es este de acá. Este es de la marca de Morphe y es el Continuous Prep and Set Mist. Oh, my God, chicas, me encanta que es así como bien finito, pero te corrige tu maquillaje, te le quita lo acartonado. También te ayuda a que te dure todo el día tu maquillaje. Y estoy, quiero otro y voy a comprar el grandote porque me encanta este producto, chicas. Yo puedo ver una gran diferencia cuando lo uso y cuando no. Y siento que no está tan caro. Este me costó como $15 dólares. $15 o $18 dólares. No me recuerdo muy bien, pero aquí les pongo, por acá les pongo el precio, pero buenísimo esto. Sin gastar tanto, puedes tener un buen producto ahí. Otro producto, chicas, que me encanta es este de acá de la marca de Rare Beauty de Selena Gomez. Estos se llaman, creo que se llaman Lip Oils en el color Honesty, chicas. Miren qué lindo se ve este color. Siento que es el perfecto. Siento que es el color perfecto para usar al diario porque te ves así como que trataste, pero no tanto. O sea, el color está bello. Como pueden verse, mira, lindo. O sea, me gusta, tienen un acabado así como, te dan una sensación como fresca en tus labios. Se sienten súper cómodos. No duran mucho, para serles honestos, no duran mucho, pero sí, me encanta ese color. Tengo dos colores que, el color creo que se llama Happy es el otro, que lo traigo en mi bolsa. Pero este me encanta, como para esos maquillajes que no sabes cuál había, cuál había de aplicarte porque no sabes cómo combinarlos. Este le queda todo, chicas. Lindo, lindo, lindo. Ok, otra cosa, chicas. Mi paleta. La paleta de Natasha de Nona. I need a new palette. Chicas, les tengo un review, les tengo una reseña con esta paleta. También les tengo un Versus con otra paleta, con la paleta Glam. Pero, chicas, si ustedes todavía están pensando en comprárselas, por favor, si pueden, cómprenselas. Esta paleta, miren, hoy me hice un look así muy ligerito porque tengo que salir, ahorita tengo que ir a hacer un mandado. Pero, siento que si te quieres hacer un look para el diario, para así elegante, para la noche, esta es la paleta, chicas. Hoy, esta línea así de, esta línea que me hice aquí negra fue por un accidente que me hizo mi máscara de pestañas. La verdad, yo lo quería hacer un color muy clarito, pero me gustó. La verdad, no se viene tan mal, en mi opinión, claro. Pero, siento que esta paleta, chicas, es la paleta del año. Siento que es el mejor release, lo mejor del 2023. Esta va a estar incluida en mi video de los mejores productos que salieron en el 2023. Eso se los aseguro desde allá porque estoy enamorada. No la quito de aquí, de arriba de mi mesa donde me maquillo todos los días porque me encanta. Todos los días. Y si la pongo por allá, ya la ando buscando. Cuando limpio acá y la pongo a un lado, ya ando buscándola porque la quiero tener acá. Y estas son las dos paletas que ahorita tengo acá, en mi mesa. Un día les voy a hacer un video para que miren los productos que viven en mi mesa, ¿ok? Bueno, nos vamos a mover, chicas, a este producto. Este es de la marca, estas sombras son de la marca Kaja. Y me gusta, chicas, porque a veces uno no tiene tiempo de maquillarse. Esta trae tres colores. Esta no la usé hoy, pero la uso bien seguido cuando ando a las carreras. Que digo, oh, ya me dejó la tarde y no sé qué paleta usar. Agarro este trío y agarro nada más con uno sello mi párpado. Con otro le pongo un poquito de color en la esquina. Y ya. Y uno de transición. Y me queda un eye look como que realmente le eché muchas ganas a mi maquillaje. Y no, pero este mira, hermoso. También me encanta para viajar. Porque no tienes que pensar mucho. Porque a veces uno cuando tiene una paleta grande no hay ni qué echarse, ¿no? Y al último dice, ay, ya la regué porque no era lo que yo quería, ¿no? Para ese día, para la ocasión, lo que tú quieras. Y esto es así bonito, elegante, me encanta. Bella, bella, bella. Ok. I'm sorry que les estoy hablando bien rápido, chicas. Pero ustedes saben que estos videos se hacen luego muy largos porque a mí me encanta platicar. Pero el siguiente producto que les voy a enseñar es este de la marca Physician Formula. Y este es un liquid bronzer que es de la línea Butter Glow. Me encanta, chicas. Porque te da un acabado con luminosidad sin hacerte ver la piel grasosa. Tampoco se enfatiza tu textura. Se siente como fresco. Me encanta este producto. Lo único que no me encanta es su empaque. Porque siento que el hoyito donde sale el producto está muy grande. Y siento que desperdicias mucho producto. Pero de lo contrario, se ve divino. Aquí, como les digo, les voy a ir insertando clips para que vayan viendo cómo se aplican. El otro producto, chicas, que les quiero enseñar es este de acá de la marca Benefit. Que es el Flap Up... Flap Up... Flap Up! Flap Up Brow Wax. El Brow Wax, chicas. De la marca de Benefit. Me encanta. Este es un Deluxe Sample y lo uso todos los días. Me gusta como me deja mis cejas, chicas. Porque no me las deja así, me las fija sin dejarme las tiesas. Me ha encantado este producto. Y cuando me lo acabe, también voy a comprar el Full Size. Porque me gusta mucho. Hopefully que no se me olvide ninguno. Pero esos son los productos que les quiero enseñar. Que también me tienen obsesionada, chicas. Son de la marca K18. Estos productos son para el cabello. Y son súper caros. Súper, súper caros. Pero ustedes pueden ver cómo mi cabello brilla. ¿Pueden ver eso? Se ve lindo mi cabello, chicas. Y mi cabello ya estaba... Ya no había que hacer con él. Porque mi cabello estaba muerto, realmente. Y estos productos, especialmente el aceitito, me lo ha venido a revivir. Gracias a Dios. Pues que ya mi cabello tiene un poquito más de vida. La mascarilla también me ha encantado al punto que ya me la terminé. Miren. No les miento. Ya no les sale nada. Me la terminé, chicas. Pero... Súper caros. Me duele en el alma recomendárselos, chicas. Porque yo sé que son caros. Hasta a mí me duele el codo comprarlos, ¿yo no? Porque ya está todo bien caro. Y pues... O comes o compras productos de belleza, ¿yo no? Pero estos, chicas. Sí se los recomiendo. Al máximo. Tengo dos reviews separados. Uno del aceite y uno de la mascarilla. Pasen a verlos porque siento que hay muy buena información que les puede interesar. Pero a mí me tienen encantada. Y quiero... Sí. Me voy a comprar otra vez esta. Y cuando se me quede esto, también me lo voy a comprar. Porque los quiero con mi vida siempre, siempre, siempre. Bueno, chicas. Y eso ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. Si te gustó, no te olvides de regalarme un like. Así bien grandote. Déjame tu comentario. ¿Qué te está gustando a ti en el momento? Y... Y si eres nueva pasando por mi canal, te invito a que te suscribas. Para que seamos amigas. Ya somos muchas amigas, chicas. Ya vamos a llegar a mil amigas. ¡Wow! Así que nos vemos en el próximo video. Muy pronto. ¡Chao!